Un café nocturno, mientras llueve, un olor a su cruz penetrante, viene desde el mostrador. Lejos, en una silla, se arquea un gato gris. Un maridero canta cosas de su país. Un capitán borracho estornuda en inglés, y el reloj para las tres. Fumando un cigarrillo contemplo mi cerveza, recuerdos de espuma. Ilusión, ilusión, tal como la bebida que se va a la cabeza ocurre con el humo que se va al corazón. Hay un muchacho romántico que le habla de amor a una mujer que solo sabe del placer. Margarita Agotier tras Borchaputia. Ay, si yo fuera marido, como ese capitán. Los hombres que navegan nunca están donde están. Grecia, Turquía, Nápoles, lejos, en un barco de vela. Y recordar después. Hombre, conocí a una chiquilla en Corinto. La vida para el hombre de mar es como una embarcación que navega de ida, solamente de ida. Y en cada despedida, la taza de café y el vaso de ron. Mozo cerveza, un viejo estúpido y calvo, ronca mis espaldas. Y de pronto, visión de esta noche de lluvia, me pongo a contemplar a una muchacha colombiana y rubia. Que tiene las pupilas como dos esmeraldas. Ha cruzado la pierna displicentemente en su silla. Y por sobre mi vaso, como la tengo enfrente, La beso con los ojos toda la pantorrilla Que hace más tentadora La media transparente El gato, hombre, el gato está aburrido Ya nos conoce a todos Mujeres, poetas, periodistas, artistas, noctámbulos, veodos Y le pregunto al mozo de café Oye, Manuel Tú que todo lo sabes porque en todo te metes Contéstame esta vez ¿Qué se ha hecho de aquella francesita Que tenía un tatuaje en el pecho simulando un corazón Que destilaba ayer? El mozo de conquista Embarcó para el gel Y Blanca la española vive con el chofer De aquella chianita linda y tuberculosa Se la llevó un doctor Y la que se adornaba siempre con un broche en la liga Creo que era oriental Murió, señor En el hospital Que lástima Y me pongo a pensar Si yo fuera mujer Si yo fuera mujer sería una cualquiera Solo por el deseo de vengarme de todos En más de una ocasión una sola mirada las hace vencer Y pueden con un beso Partir el corazón Marinero, arriba Se levanta Bosteza Bosteza Vacilante se rasca la cabeza Como recordando los puertos de arriba de algún vapor Estará en Buenos Aires O estará en Nueva York Y yo me marcho solo Bajo la lluvia fría como huyendo del día Afuera sonará el mar Y cuando se me pregunte ¿De dónde vienes, marinero? Vengo del mar, mi capitán Vengo de los azules horizontes Vengo del azul inmensidad Vengo de amar a una princesa en Bombay Vengo de amar a una turquesa en Aquaristain Las cien mujeres que me amaron Ya me olvidaron Capitán